En el centro de San Pablo de Turrubares y en medio del calor, niños de la zona más alejada del cantón llega como pueden para un día más de entrenamiento. Ellos asisten a la Academia San Du Guang, la cual se fundó en el año 2006 por José Luis Sandoval, con la misión de alejar a los jóvenes de los vicios en medio del desempleo y deserción escolar. En este pequeño rancho, cerca de 35 jóvenes entrenan tres días a la semana, bajo el mando de José Aguilar, quien tan solo cuenta con 17 años y es estudiante del colegio de la zona. Mi profesor se fue a la universidad y me dejó a mi cargo como el más avanzado de la clase. Entonces yo ahorita me estoy haciendo cargo de ellos para formarlos, porque Turrubares es un pueblo con un poco de droga y delincuencia. Entonces lo estamos haciendo, hay jóvenes aquí que han salido de las drogas y hay cuatro casos de hechos que ya tienen un año de no fumar nada ni nada. Lo paradójico para Aguilar, al igual que cinco jóvenes que entrenan en este lugar, es que no representan al cantón de Turrubares en los Juegos Deportivos Nacionales. Esto debido a la falta de un comité cantonal que los apoye. Los taekondistas representan a otros cantones. En los recientes Juegos Nacionales estuvieron con Santo Domingo. El año pasado estuve mi primera vez en Juegos Nacionales, gané bronce, no pude pasar la siguiente fase por dos puntos y este año también fui, bueno los dos años he estado por Santo Domingo de Heredia, porque Turrubares no nos ha brindado, el comité no nos ha brindado el apoyo suficiente, bueno ningún apoyo de hecho. La comunidad solicita la ayuda, ellos necesitan de un doghang nuevo. El que tienen se encuentra en pésimas condiciones. Al menos cinco jóvenes que estaban con problemas de drogadicción salieron adelante tras integrarse a este deporte que apasiona desde los más pequeños. Es una disciplina que a mí me gusta y también es un deporte que yo he querido seguir. A mí me empezó a gustar mucho porque yo antes estaba muy gordita, entonces eso me ayudó mucho a bajar de peso y a disciplinarme y todo. Yo empecé en San Pedro, que es donde yo vivo, nosotros viajamos seis kilómetros para venir acá y porque me gusta demasiado y ya me enamoré de eso. Como pueden ver el local no está muy capacitado para los atletas, hoy no hay tanto, son en realidad como unos 35, entonces tienen mucho problema a la hora de moverse. Lo primordial es el doghang, el que tienen ahorita se lo dieron hace siete años y la vida normal de un doghang es de seis años, ya este está inclusive podrido. 35 jóvenes son ejemplos de la comunidad y del país. Demuestra que los deseos son suficientes muchas veces para lograr lo que se proponen. Se espera que el próximo año, con la ayuda del pueblo y del comité, Turrubares empiece a ser representado por estos medallistas de coraje. Turrubares empiece a ser representado por estos medallistas de coraje.